Bien, caliente, después, elefante, flor, gato, cat, hacer, ir, kilómetro, calado, negro, black, ñame, ocho, pal, eight, siempre, record, siempre, tiempo, time, uno, manual, walk, walk, xilófono, ya, zapato, ready, shoe, abierta, open, ya, zapato, already, shoe, ya, abierto, abierta, bien, oca, caliente, elefante, elephant, flor, hacer, flower, granja, farm, hacer, ir, jardín, garden, kilómetro, ley, kilómetro, negro, black, ñame, ocho, palo, recortar, siempre, tiempo, time, uno, vaca, cal, walk, xilófono, ya, zapato, ready, shoe, zoológico, zoo, abierta, open, Zopato, shoe, zoológico, zoo, yagre, gu 살�ządri, teni, niang' gahu, twnyyy ividade, Russia.